Más que las redes no me acuerdo muy bien, porque estaba yo enrogado. Ahora sí, el que vio fue a según fue mi cuñado, y es que ya vine a reaccionar cuando estaba yo en la comandancia, pero ya era justo. ¿Qué te dijeron que habías hecho o qué? Que había yo malnaciado a mi hija, según que nosotros la respetamos por hija, porque nosotros la sentamos desde que estaba recién nacido. ¿Qué edad tiene? ¿Ella? Anda en los 16. ¿16 años? Sí. ¿Es la primera vez que lo haces? Pues la verdad, yo que me acuerdo, sí. Porque ella, bueno, según la niña dijo, que ya la había yo hecho una vez antes, pero no me acuerdo. ¿Vale? Vale. 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 Vale.